Hola a todas y a todos, me presento, mi nombre es Carmen Ortuño, soy licenciada en Ciencias de la Educación Física del Deporte, estoy colegiada y estoy dando clases en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Leganés. Hoy voy a presentar una clase dirigida a mayores, basándonos primero en un calentamiento general, cuyo objetivo va a ser la movilidad de todas las articulaciones, va a ser muy suavito y muy fácil, va a ser la puesta en marcha y el preámbulo para cualquier otra clase porque ya sabéis que el resto de los profesores estamos impartiendo clases online para movernos porque tenemos que hacer ejercicio desde casa. Intentamos buscar un espacio que esté libre de muebles y de obstáculos que nos podamos hacer daño y además utilizaremos una toalla, si nos hace falta para secarnos el sudor porque vamos a trabajar, y una botellita de agua que es muy importante hidratarse. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, estamos listos, material deportivo, zapatillas deportivas, una camiseta cómoda, estamos en una posición de pie con las rodillas semiflexionadas, un poquito relajadas para proteger toda la zona del abdomen y de la espalda. ¿Vale? Suavecito empezamos subiendo hombros arriba y hombros abajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y alternando. Cuando sube uno, baja el otro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Ahora los dos hombros hacen círculos hacia atrás, llevando los hombros hacia las orejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hacia adelante. Y hacia adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Lo hacemos otra vez hacia atrás. Esta vez primero va un hombro y después el otro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hacia adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué tal vamos? Bien, ¿verdad? Ahora hacemos círculos grandes con un brazo hacia atrás y luego con el otro. Estamos calentando, acordaros que lo hacemos suave. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo mismo hacia adelante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Los dos a la vez hacia atrás. Y uno, dos, tres. Acordaros que si hay algún ejercicio que no podemos hacer, no pasa nada. No lo saltamos y pasamos al siguiente. ¿Vale? Y cambiamos hacia adelante. Los dos a la vez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fenomenal. Soltamos un poquito los hombros y vamos a pasar al cuello. Llevamos la barbilla hacia el pecho. Llevamos la barbilla hacia el pecho. Ligeramente mirando. Y al frente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambiamos. Ahora llevo la oreja hacia el hombro. Y paro en el centro. Al otro hombro y paro en el centro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Genial. Ahora miramos hacia la derecha. Suavecito. Y vuelve al frente. Y muy despacito para no marearnos. Y miro a la izquierda. Y vuelve al frente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Genial. Ahora mirad. Llevo la oreja hacia el hombro. Y solamente la cabeza va hacia adelante. La dejamos caer, colgando, suave, suave. Hasta el otro hombro. Tan despacio que vamos a contar cuatro tiempos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres. Y el último. Cinco, seis, siete. Fenomenal. ¿Qué tal vamos? Bien, ¿no? Si alguno se marea, se sienta un poquito, coge aire, bebe agua. Si estamos bien, continuamos. Soltamos un poquito los brazos. Seguimos piernas abiertas. Brazos a lo largo del cuerpo. Llevamos la mano hacia la rodilla. A un lado y al otro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Seguimos en mi misma posición. Piernas abiertas, manos a la cintura. Ahora voy a bajar dos veces hacia adelante. Y subí arriba. Mirad. Cuando bajamos, vamos a intentar que haya una línea desde la cabeza hasta el coxis. Con lo cual, intentamos evitar el bajar con la espalda doblada. Siempre bajamos hacia adelante, manteniendo la espalda, en la mayoría de lo posible, recta. Como si fuera una mesita. Dos veces. Y arriba. Y uno, dos, dos. Arriba. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Y uno, dos. Y lo repetimos en un tiempo. Uno abajo y uno arriba. Y uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, chicos. Ahora soltamos un poquito las caderas y hacemos unos pequeños círculos, sacando la tripa por delante y el culete por detrás. Y uno, dos, tres. Y cambiamos hacia el otro lado. Y uno, dos, tres. Vale, estupendo. Ahora, el brazo por encima de la cabeza, pegadito a la oreja. Hacemos una flexión lateral, alargando bien todo el costado hacia la esquina del techo. Y me quedo alargando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambio al otro lado. Y lo mismo. Uno, alargamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo repito en cuatro tiempos. Y uno, dos, tres. Y cambia. Cinco, seis, siete. Lo repito en dos. Y uno, y cambia. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y una flexión a cada lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Muy bien. Este mismo ejercicio lo voy a hacer, pero con los brazos arriba, pegaditos a las orejas. Es lo mismo. Voy a hacer una flexión lateral de tronco, manteniendo siempre la cabeza entre los brazos. No vaya a adelantar los brazos, porque entonces estamos haciendo otro ejercicio. Ahí, los brazos pegaditos a las orejas y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un poquito más rápido. Y uno, dos, tres. Así se acuerda el cole. Cinco, seis, siete. Vale, genial. Soltamos un poquito. Como se va notando ya, empezamos a sudar. Podemos beber un poquito de agua. Es el momento. Un traguete. Un traguete. Y continuamos. Vale. Ahora mantenemos las piernas juntitas y las manos en las rodillas. Vamos a hacer pequeños círculos hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambiamos hacia el otro lado. Y uno, dos, tres, cuatro. Vale. En esa misma posición, flexiono, separo las rodillas y las junta por detrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y justamente al contrario. Separo, llevo hacia adelante y estilo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Misma posición manos en las rodillas. Si alguno tiene problemas con la rodilla, ya sabéis, o pasamos al ejercicio siguiente o cada uno flexiona hasta donde puede. Dos tiempos en flexión y otros dos tiempos estirando las rodillas y presionando. Mirad, me pongo de lado. Hacemos dos en flexión y dos empujando. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En un tiempo. Uno para doblar, uno para estirar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga, ocho más que podemos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Se va notando, ¿eh? Soltamos piernas. Y ahora vamos a pasar a los pies. Mirad, cuando hacemos ejercicios que aparte de ahora movilidad articular vamos a trabajar un poquito el equilibrio y la estabilidad. Podemos hacerlo directamente sin ningún tipo de apoyo o, si alguno tiene dificultad, tenemos una pared cerca, lo podemos hacer apoyados en una pared. O podemos apoyarnos en una silla. Cada uno tiene que valorar su nivel, ¿vale? De cualquiera de las maneras el ejercicio está perfectamente hecho, no hay ningún problema. Entonces, me pongo de lado para que lo veáis. Pierna derecha. Levanto el talón, perdón, levanto la punta apoyando el talón y estiro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambiamos lo mismo con el otro pie. Talón, punta, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. El primer pie lo mantenemos un poquito en vilo y hacemos pequeños círculos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambiamos lo mismo con el otro pie. Le dejamos un poquito en vilo y hacemos círculos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, estupendo. Nos colocamos ahora igualmente con las piernas juntitas, si queréis manos en la cintura, brazos a lo largo del cuerpo, como queráis. Apoyo la punta del pie levantando el talón con una ligera flexión en la rodilla. Y hago un cambio de peso. Mirad, si me pongo así de lado se ve mejor. Este ejercicio lo vamos a llamar pedaleo. Simplemente cambio el peso de una pierna a la otra. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un poquito más deprisa. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un poquito más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y despacito. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fenomenal. Ahora igual, lo podemos hacer sin apoyo o si queremos nos podemos sujetar en la pared o en la silla. Las piernas separadas, más o menos la anchura de las caderas o la anchura de los hombros. Levantan los dos talones. Me pongo aquí para que se vea mejor. Y abajo. Y arriba. Abajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fenomenal. Lo vamos a hacer igual, pero esta vez lo que voy a levantar son las puntas de los pies. Para no caerme, ¿qué voy a hacer? Tirar un poquito de la cadera hacia atrás para compensar. Arriba y a por. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Sueltamos un poquito piernas. Ahora bien abiertas. Todo lo que podamos. Flexiona una y estira la otra. Y en esa posición me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambia el peso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambia el peso y lo repite en cuatro tiempos. Mirad que los pies no se mueven. Solo se cambia el peso de una pierna a la otra. Tres y cambia. Y cinco, seis, siete. Lo repite en dos. Y uno. Y cambia. Tres. Y cambia. Cinco, seis, siete. En un tiempo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me quedo en esa posición. Levanto la punta del pie. Y notaremos como tira toda la parte posterior. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambia de pierna. Lo mismo. Levanta el talón. Perdón. Levanta la punta del pie. Se queda apoyado sobre el talón. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Como ya estamos con las piernas abiertas, vamos a mantener esa posición. Las puntas de los pies van hacia afuera. Y la rodilla sigue la dirección de los pies. ¿Vale? No se trata de abrir mucho los pies y que las rodillas se vayan hacia adelante. No. Las rodillas siempre siguen la dirección del pie. Cada uno abre lo que puede y baja hasta donde puede. Cada uno tiene su limitación. Y la conoce. Entonces vamos a hacer abajo y arriba. Y uno, dos, espalda recta, cuatro. Tripa apretada, seis, siete. Culo metido. Y uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y me quedo en esa posición. Pequeños rebotes. Y uno, dos, tres. Espalda recta. Cinco, seis, siete. Y me quedo. Brazos al frente. Ahora sí que recolocamos bien la posición. Los glúteos apretados, la tripa apretada, los hombros en sus sitios. Espalda recta. Me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y apoyo. Mira lo que hace el pie. Sube el talón. Y apoya. El otro. Y apoya. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y arriba, despacito. Y soltamos las piernas. ¡Uf! Se nota, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer un poquito de tonificación en los brazos. Entonces, las piernas siguen un poquito abiertas porque con una base de apoyo amplia es mucho más fácil mantener el equilibrio. Y sobre todo, lo que hemos dicho del principio, esta zona que esté protegida. En esta posición vamos a colocar los puños cerrados y los codos bien pegaditos al cuerpo. ¿Vale? No se pueden separar. Imaginaros que tenemos unas mancuernas. De momento no vamos a meter pesos la primera sesión. Ya lo haremos más adelante. Y en esa posición, los dos puños a los hombros y estiro. Una pequeña observación. Las rodillas, acordaros. Tienen que estar semiflexionadas. ¿Vale? Porque si estamos con las piernas estiradas, podemos empezar a coger vicios uniendo la zona lumbar. Entonces, piernas semiflexionadas. Y esto, como si lleváramos un corsé. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y alternamos. Uno sube, el otro baja. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Repite con los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y alterna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siguiente los dos a la vez. Última vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y alterna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no me hace daño en la rodilla. Entonces lo que hago es tirar del culete hacia atrás como si me fuera a sentar en una silla. Y para no perder el equilibrio lo compenso levantando un poquito a los brazos. ¿Vale? Cada uno baja hasta donde puede. La silla puede estar, esa silla imaginaria puede estar más alta o más baja. Cada uno dependiendo de su limitación con la rodilla. Preparados. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, soltamos un poquito las piernas. Vamos a terminar, ¿eh? Bueno. Y vamos a hacer otro ejercicio para los brazos. Vamos a trabajar sobre todo el antebrazo y la movilidad en los dedos. Desde abajo, abre y cierra manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Brazos en cruz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Brazos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Brazos al frente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, soltamos un poquito y pasamos a una posición lateral. Vale. En esta posición, la pierna de delante está flexionada. La pierna de atrás está totalmente extendida con el talón pegadizo en el suelo. Y los dedos del pie de atrás orientados hacia adelante para notar cómo tira del gemelo. Me apoya con las manos de las rodillas y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Subo la espalda. En esta posición, mirad lo que hace el pie de atrás. Levanta el talón y apoya. Y arriba. Y apoya. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Esa pierna de atrás ahora la voy a llevar al pecho. Arriba y apoya. Me acompaño con los brazos que nos ayudan al ejercicio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho más. Uno. Arriba chicos. Que podemos. Cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ahora, voy a pasar el peso de mi cuerpo a la pierna de atrás. Apoyo el talón de la pierna de delante levantando la punta. Y doblamos la pierna de atrás un poquito. Y bajo hacia adelante. Y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Ahora, con las manos en la rodilla paso a la posición del ceno. En esa posición yo me voy a colocar de lado para que veáis mejor el ejercicio. ¿Vale? En esa posición, las piernas están flexionadas, las manos en las rodillas. Vamos a hacer el ejercicio del gato, pero en la posición de pie. Entonces, hundimos la tripa, el pecho, la cabeza, dejando la espalda muy, muy, muy redonda. Y luego despacito, contrario. Voy hundiendo los riñones, sacamos el culete, sacamos la cabeza. Hacemos dos tiempos para subir. Uno, dos, hunde los riñones, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale. Acordaros que como ese ejercicio lo hemos hecho aquí de frente, ahora voy a girar hacia el otro lado. La pierna de delante está flexionada, la pierna de atrás está totalmente extendida con el talón pegadito en el suelo. Me apoyo en la rodilla. Y hay una línea desde la coronilla hasta el coxis. La espalda está recta y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Espalda arriba, llega el talón de atrás, sube y apoya. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ocho más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, la pierna de atrás sube al pecho y apoya. Y uno, dos. Los brazos ayudan. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pasamos el peso a la pierna de atrás, levanto la punta del pie, la otra pierna se dobla ligeramente y bajo hacia adelante. Notaréis como tira de toda la parte posterior de la pierna. Y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, volvemos a pasar al centro con las piernas abiertas y dobladas. Ahora metemos un hombro y miro hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y cambiamos. Meto el otro hombro y miro hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, y despacito con la espalda redondita, que pongo de lado, vamos subiendo hasta la posición inicial. Mirad, siempre que estemos en una posición inclinados hacia abajo, a la hora de subir, tiene que ser muy despacito, colocando hueso a hueso. Y lo último que siempre sube es la cabeza y las piernas ligeramente flexionadas. Vale. Bueno, yo creo que vamos a pasar ya a la fase de los estiramientos. Por hoy no vamos a forzar más. Vamos bastante bien, hemos movido todas las articulaciones, hemos tonificado un poquito brazos, un poquito piernas. Ahora ya vamos a estirar, ¿vale? Bien, entonces, coge aire con la nariz, sopla despacito, coge aire, sopla despacito, y uno más, coge aire, entrelaza las manos arriba y se queda alargando hacia el techo, cuidando la posición que no se hundan los riñones, sino esto va dentro y esto va dentro. Y estiramos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, flexionamos un poquito las rodillas, bajo los brazos adelante, me voy a poner mejor de perfil, ¿vale? Y en esa posición unimos el pecho y meto la cabeza, espalda redondita, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale. Ahora me cojo las manos detrás y saco pecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale. Ahora, el brazo derecho como si fuera una bufanda y con la otra mano empujo por el codo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambiamos la bufanda con el otro brazo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, ahora dejo el brazo arriba, se flexiona detrás de la espalda como si fuera a rascarme la espalda y con la otra mano vamos a empujar por el codo. Si no podemos llegar a esta posición podemos empujar el codo por aquí abajo y así no forzamos tanto la articulación del hombro, cada uno como pueda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambiamos de brazo, lo hacemos igual con el otro, arriba, se flexiona detrás de la espalda y la otra mano al codo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, ahora una mano se apoya en la oreja contraria, el otro brazo se queda colgando y empujo la cabeza hacia un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, despacito deshace la posición, la otra mano a la otra oreja y empujo hacia el lado, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, ahora entrelazo las manos, saco las palmas hacia afuera, flexiona un poquito las rodillas, estira los brazos al frente, igual, espalda redondita, uniendo el pecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, coge aire, coge aire, se queda arriba, me agarro la mano, tiro fuerte del brazo hacia el lado, como si lo quisiera arrancar del cuerpo y me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambia, coge el otro brazo, tira fuerte del lado y se queda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, pasamos a las piernas, igual que hemos hecho antes, me coloco con una pierna adelante, la de atrás extendida y estiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahora mira, esta pierna de atrás, la voy a subir, me puedo agarrar a la pared, a la silla, donde queráis, y cojo el pie por detrás, intentamos mantener las rodillas juntitas, y en esa posición, si lo hago sin apoyo, brazo en cruz, miramos a un punto fijo para no perder el equilibrio, y si no, me apoyo, cinco, seis, siete, vale, cambiamos con la otra pierna, lo mismo, primero, estiramos gemelo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, y ahora la pierna de atrás, mirad, los que tenemos dificultades con las rodillas, y digo tenemos, porque yo me incluyo, podemos cogernos del calcetín, de la zapatilla, y subir, intentamos siempre lo que hemos dicho, mantener las rodillas juntitas, y me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, mirad, os voy a proponer otra alternativa, perdonadme un segundo, y es, con una silla, lo que hacemos, si no podemos, cogernos el pie, lo que hacemos es subir ahí, o, incluso al respaldo, cada uno tiene que ver dónde puede subir, vale, y tiene un apoyo, y de esa forma también, estiraríamos el cuadrito, cada uno, como puede, vale, esa sería una sugerencia para quien no puede cogerse el pie, vale, y entonces ahora ya para terminar, coge aire por la nariz, suelta, devuelve los brazos, una vez más coge aire, suelta, y la última vez coge aire, y esta vez suelta el cuerpo hacia adelante, en esa posición, mirad, muy, muy, muy relajados, balancea los brazos a un lado, y al otro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, se queda en el centro, suelta un brazo, suelta el otro, mira, uno, dos, tres, cuatro, ese cuello relajadito, no estéis mirando, cinco, seis, siete, y vamos a subir, como hemos dicho, muy, muy, muy despacito, vértebra, vértebra, lo último que sube es la cabeza y las rodillas, siempre un poquito dobladas, cinco, seis, siete, vale, coge aire, abre brazos, y fenomenal, chicos, bravo, nos vemos en la próxima clase.